Estoy en modo turista en Parque Natural El Gajineral en San Gil. Les recomiendo visitar ese parque. Pues espero que les guste algo en el video y si no pues suscríbanse y ya pronto retomaré los videos en inglés de los artefactos. Deja una sugerencia abajo en el comentario si hay algo que quieres ver en español. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!